Hola, muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Estamos en Parigüeleando con Voz. Bienvenidos de nuevo. Parigüeleando con Voz es un consultorio. Nos reunimos aquí de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde para conversar, para charlar, para aprender de diferentes temas. Todos los días tenemos un invitado especializado en este tema y por eso tenemos una línea telefónica 268-6033 para que ustedes le pregunten, conversen o nos cuenten sus experiencias. Con ustedes siempre estamos muy agradecidos por estar conectados con Telemedellín y con Parigüeleando con Voz. Y estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín en Villa Carlota. Aquí los estamos esperando con un parque hermosísimo y con un tour donde pueden ver cómo se hace la magia de la televisión. Y antes de decirle a Andrés hola, les quiero recordar que hasta el 6 de junio la Alcaldía de Medellín abre nuevas convocatorias para la educación superior. Las personas que estén interesadas, los chicos que estén interesados, recuerden ir a la página www.sapiencia.gov.co. Ahora sí, Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parigüeleando con Voz. Y me quedé esperando el hola, usted dijo que me iba a decir hola, hola Natalia. Parigüeleando con Voz Natalia, parigüeleando con Voz con cada uno de ustedes. Sí, como lo dijo Natalia, nos encanta saludarlos, no solamente porque es inicio de semana, sino porque sabemos que van a compartir con nosotros toda esta tarde con esos temas que decía Natalia. ¿Un consultorio para qué es? Para consultar. Dos sesenta y ocho, sesenta, treinta y tres. Y para eso nos esforzamos para que cada día tengan temas diferentes. Temas de salud, donde incluimos salud mental. También tenemos temas jurídicos, donde también algunas veces tratamos esos trámites o trámites de ciudad. A veces no sabemos cómo realizar algunas diligencias, entonces aquí los orientamos como. O más bien nuestros invitados. Y también tenemos temas de ciudad. Pero hoy nos vamos a centrar en un tema de salud. Natalia, a mí me gustan estos temas de salud con estas características, porque aunque es algo muy puntual, pues obviamente todas las preguntas tienen cabida. ¿A qué nos vamos a referir? De una vez entremos en materia. Enfermedades derivadas de las malas posiciones al caminar. Todas esas enfermedades relacionadas con nuestros pies. Mire que uno solamente se alcanza a poner aquí como en la mente, ¿será que esto está relacionado con una mala postura, un dolor? ¿Algo que me está quejando en un punto específico del pie? ¿Será que de pronto si se presentan malos olores en los pies también tiene cabida? Pues sí, señores. Señoras y señores, hoy es el día para llamar todo lo relacionado con los pies. Lo vamos a tratar hoy en Parí, hueleando con vos. Entonces, es la oportunidad para que nos llamen. Y si de pronto es algo que ustedes se sienten un poquito incómodos, pues no nos tienen que decir su nombre, pero no se queden sin consultar a nuestro invitado, que ya lo va a presentar Natalia. Sí, señores, que dicen que no hay un dolor más grande, vea, el de los dientes y el de un pie. Cuando uno se aporrea un dedito, ¿cuál es ese dolor tan horrible? Uno no aguanta, vea, son también juanetes, lesiones en los pies, con frecuencia también hay callos, con las uñas también presentan, entonces, decoloración cuando es necesario consultar. De todo eso, vamos a Parí, huelear con vos, y vamos a hablar con un podiatra de la Universidad de Antioquia. Él es Mario Mercado. Mario es médico del deporte con especialización en medicina aplicada a la actividad física y al deporte. Atiende su consulta de medicina deportiva y de podiatría en la Clínica del Prado de la Ciudad del Río. Mario, muy buenas tardes, Parí, hueleando con vos. Buenas tardes, Natalia, muy buenas tardes. Vea, estábamos ahorita preguntándonos, podólogo, podiatra, mejor dicho, empecemos a explicar, ¿quién es un podiatra? Bueno, es una pregunta muy frecuente que nos hacen a nosotros en la consulta. La verdad, la diferencia está en el grado de instrucción, básicamente. Los podiatras somos médicos, que nos dedicamos a estudiar la biomecánica del pie, y desde ahí sabemos todas las afecciones que puede haber, o nos dedicamos a averiguar siempre qué está pasando, desde el apoyo plantar, desde las uñitas, desde el mismo uso del calzado, estamos viendo qué se hace. Digamos que los podólogos son técnicos muy útiles, mano derecha todo el tiempo nuestra, atienden la mayor parte de las cuestiones del pie, pero ya cuando la cuestión como que se va complicando, o el tratamiento no tiene el mejor resultado, la idea es que se apoyan en nosotros. Entonces, estamos estableciendo esa diferencia, que es una parte más técnica, y ustedes desde la medicina, obviamente le dan otra aplicación como podiatras. Entonces, recuérdenlo, si quieren hablar con nuestro podiatra, porque como también es médico, pues aquí les puede dar muy buenas orientaciones, 268-6033. Y para que sigamos aterrizando y los televidentes se animen, porque cuando uno no sabe de qué están hablando, pues, ¿a qué va a llamar un programa de televisión? Entonces, vamos orientando un poquito también. Resulta que cuando hablamos de qué es un podiatra y qué alcance tiene, pues, entonces uno sabe que realiza actividades enfocadas en la prevención, diagnóstico y también del tratamiento. Entonces, ¿por qué no nos da algunas orientaciones, como unas lucecitas para que los televidentes se animen a llamar? Perfecto. Mira, los podiatras básicamente en nuestra consulta. Hacemos siempre una revisión completa del paciente, desde sus antecedentes, desde sus hábitos, y, pues, nos enfocamos directamente a las alteraciones del pie, pero sin desconocer que el pie hace parte de todo un organismo y que ese organismo es más que la suma de las partes, ¿sí? Y tenemos que lo que muchas enfermedades que son sistémicas se pueden manifestar en los pies y muchas enfermedades que son propias del pie se pueden llegar a manifestar de forma sistémica. Entonces, desde ese punto de vista son muchos los factores o muchos los aportes que les podemos hacer a las personas cuando tienen problemas. Bueno, y aquí tenemos un pie, bueno, los huesos, por ejemplo, ¿por qué no nos describe rápidamente cómo es, pues, las partes del pie y cuáles son las partes más delicadas, por ejemplo, donde tenemos que ponerle mucha atención? Cuando estamos haciendo deporte, por ejemplo, nos dañamos mucho los tobillos o de pronto los dedos, entonces, ¿cuáles son las partes del pie a las que les tenemos que poner especial cuidado? El pie prácticamente es la parte final de la extremidad inferior, ¿cierto? Es una estructura compleja desarrollada para soportar altas cargas y básicamente desde la parte ósea la dividimos en tres partes, ¿no? ¿Se quiere que le sostenga más bien? Te agradezco. Yo le sostengo aquí. El retropié, que está constituido básicamente por la parte del talón y el tobillo, ¿sí? El medio pie, que básicamente son los huesos del tarso y el antepie, que básicamente está el metatarso y las falanes. O sea, tres partes. Tres partes fundamentales. La delantera, la media y la trasera. Anatómicamente descritas así. Independientemente de las tres partes, cada una puede tener afecciones que llegan a, por repetir, perdónenme la redundancia, a afectar las otras, ¿sí? Entonces, porque es un conjunto, o sea, cada huesito no está solo por su lado como una rueda suelta. Hacen parte de un conjunto completo, de un complejo, de un órgano que básicamente se está encargando de la locomoción y de mantenernos en bipedestación cuando estamos de pie, parados, ¿sí? Básicamente estamos de pie, estamos parados sobre los pies. Y soporta altas cargas de presión. Y yo les describo a mis pacientes, y me perdonan lo coloquial, los pies son como la mamá. La mamá nunca se queja de nada de lo que pasa en la casa. Los hijos pocas veces se enteran de que la mamá tiene problemas. Y cuando muchas veces la mamá dice, tengo un problema, ya el problema ha crecido muchísimo. El pie aguanta muchas cargas, aguanta mucho dolor, es muy resistente, pero ya cuando no soporta más a lo que lo estamos sometiendo, grita y grita durísimo. Sí, doctor, porque cuando hablamos de toda la podiatría y de todos los especialistas alrededor de los pies, no solamente nos enfocamos en la estructura ósea como tal, sino en algunas enfermedades asociadas. Ahorita, por ejemplo, estábamos citando algo, cuando se presenta el mal olor en los pies, que de pronto uno no sabe cómo manejarlo, pues ustedes también tienen injerencia en el tema. O cuando hay hongos en los pies, o cuando las uñas de pronto no tienen la posición correcta, ese tipo de cosas, o la forma correcta. Entonces, para que también sigamos extendiendo un poquito el tema, haciendo el abrebocas con todos los alcances que tienen ustedes como podiatras y la injerencia en los diferentes procesos con los pies. Digamos que gran parte de las afecciones del pie no son agudas, excepto las traumáticas. La mayor parte son crónicas, llevan mucho tiempo de evolución y las personas las asumen como que son algo normal, que está pasando en su pie. Pero las deformidades de las uñas, una uña demora mucho tiempo en deformarse, pero muchas veces se vuelve paisaje la uña deformándose y no nos damos cuenta hasta después de mucho tiempo. Eso hace que las consultas muchas veces sean tardías y por eso nosotros nos enfocamos desde la prevención, desde la prevención todo el tiempo. Entonces, ahorita vamos a empezar a dar claves para prevenir el cuidado de nuestros pies, porque en este momento nos vamos para la América con Claudia Correa. Claudia, muy buenas tardes, Pari, hueleando con vos. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y a ti? Bien, mil gracias. Ah, bueno, Claudia. Yo quisiera consultarle al doctor podiatra algo de mis pies. Claro que sí. Yo viví en Estados Unidos y allá me estaba tratando un podiatra, pero yo veo que aquí en Colombia, pues, en Medellín, que es donde vivo, yo como que no he podido como saber de un podiatra, porque toda la vida no ha existido aquí, ¿cierto que no? Ah, sí. Entonces, en este momento, pues, me estoy dando cuenta del doctor porque toda la vida he sufrido de mis pies. Primero, yo, pues, ya estoy vieja, ¿no? Pero cuando era joven, yo jugué toda la vida a básquetbol. Siempre me torcía mucho los pies, pero ahora yo soy muy hinchada los pies, pues, no, así grandote los pies, pero se me hinchan demasiado. Me deschonclo, como que estoy parada y me caigo como encima del pie. Y me duele demasiado los tobillos. Siempre el podiatra ya me dijo, y el médico general, que lo que yo tenía era retención de líquido, porque yo era muy gorda, ahora soy gorda, pero yo era talla 20W y ahora estoy en talla 14. Siempre es gorda 14, pero no tanto. Entonces, yo quisiera consultarle al doctor que me dice al respeto, por favor. Claro que sí, Claudia. Muchas gracias por parigüiliar con nosotros. Entonces, vamos a responderle a Claudia. Ella prácticamente hace dos preguntas y también nos podemos, para responderle a todos los televidentes que tienen sobrepeso, si eso afecta también al pie. Claudia, muy buenas tardes. Pues, empezando por la descripción que nos haces, me doy cuenta que tus pies estuvieron mucho tiempo sometidos a la carga del peso. Digamos que el sobrepeso influye muchísimo en la función del pie, desde el aspecto que es una carga que tiene que soportar todo el tiempo, pero no es una carga que se va de un día para otro. Digamos que él se va adaptando a esa carga. Junto con el aumento en el peso está la pérdida en la masa muscular que la persona va presentando. Va perdiendo fuerza en caderas, va perdiendo fuerza en muslos, va perdiendo fuerza en pantorrillas y va transfiriendo la generación de esa fuerza o el reemplazo hacia los pies. Y desde ese punto de vista se pueden empezar a presentar deformidades en los huesos. ¿Cierto? Una persona que jugó baloncesto, que se esguinzó, por lo que le entiendo muchas veces los pies, tiene la tendencia a hacer algo que se llama el esguince crónico del tobillo. ¿Qué pasa con el esguince crónico del tobillo? Que esos receptores, y me perdonan, voy a tomar el huesito, el huesito, el huesito, me lo sostiene por favor, gracias. El huesito tiene, digamos los huesos entre ellos están amarraditos con unas estructuras que se llaman ligamentos. Esos ligamentos tienen unos receptores que le dicen al pie, al cerebro, en qué posición está el pie. Cuando uno tiene varios esguinces y no los recupera completamente, como muchas veces ocurre, se va perdiendo esa sensibilidad y con cualquier movimiento que sea fuera de lo normal o inclusive con cosas comunes, el pie se esguinza y se esguinza y se esguinza nuevamente. Entonces aparece una inflamación continua como la que ella describe, que puede estar asociada con el esguince crónico del tobillo. Sin embargo, ya en una evaluación clínica podemos descartar o debemos descartar otras afecciones que pueden ocurrir secundario a traumas, y es que los huesitos del tarso pueden empezar a fusionarse entre ellos. Lo que se conoce como coaliciones tarcianas. Y pues básicamente se evalúan desde el aspecto imaginológico, con resonancia, con radiografía simple, y desde ahí te podemos dar una mejor orientación. Así que bienvenida, ya sabes que existimos los podiatras en Colombia. En la ciudad de Medellín en este momento somos dos o tres, no somos muchos, y apenas nos estamos dando a conocer porque antes esta rama de la medicina la estaban ejerciendo los ortopedistas. Pero desde el aspecto funcional también lo estamos manejando nosotros. La parte que no es quirúrgica, la parte que es clínica. Bueno, doctor, entonces le vamos a pedir el favor de que más adelante, no solamente para doña Claudia, sino para otros televidentes que ya se están interesando por este tema, pues les podamos explicar entonces cómo se hace un diagnóstico, a partir de qué medida se pueden tomar los diagnósticos, y las recomendaciones también con los diferentes tratamientos. Pero entonces no hagamos eso todavía porque hay mucha tela para cortar, sobre todo con lo de los podiatras. Porque con esta definición yo sí quisiera que de pronto le reiteráramos allá. Usted nos dice que aquí solamente debe haber dos o tres, que son muy pocos. Entonces, cuando lleguemos de los mensajes institucionales, pues orientémoslo un poquito cuál sería el procedimiento para llegar a un podiatra en la ciudad de Medellín. Si esto es que lo tiene que buscar particular, si ya el sistema de salud lo tiene, para que entonces doña Claudia y otros televidentes puedan asistir. Entonces, ya saben, yo me voy a quedar aquí con estos piecitos, voy a ubicarlos bien, 268, 60, 33, pero ustedes no se queden allá con los dolores en los pies. Aquí tienen cómo llamar al especialista. Eso sí, después de unos mensajes institucionales, ya seguimos aquí en Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos. Y estamos hablando con el podiatra de la Universidad de Antioquia, Mario Mercado. Y estábamos hablando entonces de todas las afecciones que puede tener un pie y vamos a ver cómo podemos prevenir todas estas afecciones. También, Andrés nos planteaba, bueno, si a uno le duele el pie o se ve reincidente, como con dolor de ligamento, se aporrea el tobillo, ¿a dónde tiene que ir? Primero, ¿a dónde un médico general? ¿O cómo llega donde el podiatra? Directamente, si es una afección del pie, se va directamente para donde el podiatra. ¿Qué podemos hacer? Continuamos Parigüeleando con vos. Y recuerden que nuestra línea telefónica 268-6033 está abierta para que ustedes consulten o nos cuenten sus experiencias. Entonces, doctor, si tengo una afección en el pie, sea un callo, unas uñas con un color diferente, si es de pronto que están aporreados los ligamentos, ¿puedo ir directamente donde ustedes? ¿O debo primero ir donde el médico general, el médico general me remite a ustedes? La respuesta es, puedes ir directamente con nosotros. Lo que ocurre es que muchas veces en nuestro sistema de salud tiene algunas especialidades que no están cubiertas en el post. Entonces, hay que buscar la manera y hay que tener el contacto para que básicamente las personas puedan llegar donde uno, verificar que el profesional sí tenga contrato con la EPS o con la entidad o con la prepagada, ¿cierto? La consulta que yo hago básicamente es particular y creo que los otros podiatras que están en la ciudad también lo hacen de manera particular. ¿Qué podemos hacer? Si, a ver, muchas veces tenemos un dolor en un pie que se nos quita, vuelve y aparece a los días, vuelve y se quita. Muchas veces estar pendiente de qué zapato nos lo genera más y qué zapato o qué actividades nos lo puede mejorar y empezar a hacer aquellas cosas que nos lo mejoran, ¿cierto? Una vez la persona va con nosotros son muchos los tips que les podemos enseñar desde el punto de vista de la prevención porque es que los zapatos en los colores que tienen o en el labrado que tienen la suela nos están hablando todo el tiempo y hay que aprender a interpretar ese idioma del calzado para poder saber cuál es mi zapato perfecto, ¿cierto? Y todo parte de algo muy sencillo, de uno conocer la talla de su zapato. Si la talla de mi zapato es correcta, de ahí en adelante todas las características que tenga mi zapato me van a beneficiar. Si la talla no es correcta, esos beneficios se van a ver un poquito restringidos. Bueno, doctor Mercado, un momentico, un momentico, como decimos aquí, tapo, tapo, tapo pues, porque le cuento que ese tema lo tenemos para más adelante porque no lo podemos pasar hacia la carrera. Ahí hay que dar muchas recomendaciones, entonces mucho cuidado ustedes, no se pueden mover de ahí de Pariguelando con vos porque nos van a dar todas las recomendaciones, cómo seleccionar el calzado. No solamente porque es bonito, porque es barato, no, hay muchas cosas para tener en cuenta. 2-68-60-33, 2-68-60-33 para que nos llamen desde la castellana. En este momento nos llama Berta Sánchez. Muy buenas tardes, Pariguelando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, doña Berta? ¿Cómo ha estado? Bien, usted. Nosotros muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Queda mucho. Ah, bueno, venga, le pregunto, ¿usted ya tomó el algo o qué? No, no he tomado el algo, me tomé un tintico nada más. Ah, usted ya tomó tinto, nosotros no hemos tomado tinto. Le voy a pedir el favor, ¿me va a dejar que sirva el cafecito aquí mientras usted nos va preguntando? Sí, señor. Bueno, doña Berta, entonces, por favor, empiece a preguntar. Bueno, yo le pregunto al doctor. Sí, señora. ¿Qué está ahí? ¿Por qué se necesitaba saber sobre unos callos que yo tengo en la planta del pie? Sí, señora. Tengo unos callos muy grandes, tengo dos callos muy grandes en la planta del pie, por el lado de los deditos del chiquito al grande. Sí, señor. Me han hecho muchos tratamientos, le di un depósito, le di un depósito mucho tiempo y no me sirvió lo que estuve allá porque se me hizo una úlcera en el pie. Sí, señor. Me hizo una úlcera en la mitad del pie. Entonces me dijeron que no podía seguir yendo porque me infectaba. Sí, señor. Después ya dejé de ir allá, entonces ya me hicieron tratamiento por un médico y me estuvo rompiendo, como lijando él también. Una señora podóloga también me estuvo haciendo, me estuvo limpiando el callo. Sí, señora. Y no se me sanó tampoco, ahí tengo el dolor todavía. Entonces yo quisiera saber si de pronto puedo ir donde usted o donde un podólogo que usted me disinue, que sea bien buena, que se pronto me ven en el pie, que es lo que me pasa. Bueno, doña Berta, antes de que cuelgue la llamada, por favor, entonces. Precisamente eso es lo que estamos estableciendo, esa asistencia que le puede dar un podiatra, que es un médico especialista, precisamente en los pies. Porque ya nos hacían establecer esa diferencia con el podólogo que de pronto asiste desde la parte técnica. Pero yo quiero preguntar una cosa antes de que vaya a colgar. Y es porque para los otros televidentes de pronto es importante. Cuando usted iba donde los podólogos que le asistieron, cuando dice que le estaban limpiando, ¿cuál es, de pronto qué técnicas utilizaban para que nos oriente y podamos debatir? Bueno, debatir no, simplemente que nos puedan recomendar mejor. Exactamente. ¿Cómo se lo limpiaba? ¿Qué le hacían? Un podólogo muy bueno también era. Sí, pero ¿qué era? En la periodo, me acuerdo bien de la periodo de él. Ah, no, tranquila, que no hay problema. Pero ¿cuál era la técnica? ¿Qué fue lo que le dijeron que no le podían seguir haciendo? ¿Qué era lo que le hacían de esa limpieza de los callos? De él me cogió, desde el principio que fui, me metían los pies en una bañerita con agua, como una bañerita que tenía, como unos, unos, que sea, una agüita que se movía, mejor dicho, como si fuera una piscina. Sí, señora. Entonces me los dejaban allá un rato, al rato me los sacaban de allá y me le daban unas chugaditas con unas pinzas, con unas cosas, le sacaban mucho el callo. Sí, señora. Entonces le ponían rayos ultravioleta. Sí, señora. Y ya me mandaban para la casa, me mejoraban mucho, pero no me alivieron del todo. Perfecto. Ah, bueno, muchas gracias, porque como estamos aprendiendo, nos sirve esa información. Un abrazo muy fuerte, ya le van a responder aquí. Paribeleando con vos, doña Berta. Berta, muy buenas tardes. Esa pregunta o esa consulta que usted hace es una causa muy frecuente de las consultas que me hacen en mi consulta particular. Básicamente, doña Berta, los callos son el resultado de un proceso, de una lucha entre los huesitos del pie y la suela del calzado, ¿cierto? O el piso sobre el que caminamos. Ese es un resultado de una lucha ahí. Casi siempre detrás de unos callos como los que usted describe, que vienen desde hace mucho tiempo, están asociados a una enfermedad que se llama la metatarsalgia, que es el dolor del metatarso. Volvemos al huesito. Nos acordamos ahorita que yo les decía que el pie tenía tres partes grandes, ¿cierto? Por favor. Que el pie tenía tres partes importantes, que es el retropie, el mediopie y el antepie. En el antepie están los huesos de los metatarsianos y están las falanges. En este punto, donde se unen los metatarsianos a las falanges, en ese punto es donde se presentan los callos de los que usted me está hablando muy posiblemente y se deben a una sobrecarga que hay sobre estos huesitos, sobre esta área del pie, básicamente, ¿listo? Entonces, era muy bueno lo que le estaban haciendo de retirar el callo porque mejora mucho la sintomatología, pero lo más avanzado en el cuento es evitar que el callo vuelva a aparecer. Y para evitar que el callo vuelva a aparecer, hay que estudiar muy bien la biomecánica del piecito y tratar por medio de ortesis o plantillas de poner los huesitos nuevamente en su sitio. Entonces, por supuesto que sí, doña Berta, la podemos atender y vemos qué tipo de callo o qué tipo de hiperkeratosis puede estar presentando usted en su piecito, porque los callos no todos son los mismos, ¿sí? Hay unos callos que son por sobrecarga y hay otros que por ciertas circunstancias se sobreinfectan con afecciones virales y aparecen los famosos clavos plantares, que son verruguitas, papilomas, como los ojitos de pescado que llaman que salen en las manos, pero en los pies por el efecto de la presión que hace el peso del cuerpo sobre esa estructura de la planta, se va armando como una cebollita, una cebollita y se forma un grano de maíz gigante después que, acuérdense del castigo de los curas antes, ay perdón, los curas no, los sacerdotes, anteriormente cuando castigaban a la gente y le mandaban a poner granitos dentro del zapato para que no estuvieran hablando chisme del otro, en los pueblos pasaba mucho, ¿cierto? Eso estorba igual, eso es un castigo, ¿cierto? Entonces la persona, como les contaba ahorita, el pie es calladito, aguanta, aguanta, aguanta y eso va creciendo y posiblemente haya que hacer una intervención al respecto, que básicamente es retirarlo también, hacer una topicación con una sustancia cáustica que ayude a matar ese virus y a que no vuelva a aparecer, pero indudablemente hay que modificar el apoyo plantar. Pero no nos vamos entonces muy adelante, que el callo esté muy avanzado, ¿por qué no damos como elementos para prevenir? Digamos que tenemos un pie muy bonito sin callos, todavía no hemos empezado las mujeres a usar tacones, los hombres de pronto a usar un zapato bien incómodo, ¿cómo podemos prevenir para que no salgan los callos? Porque, por ejemplo, uno va a la peluquería y uno ve que a todo el mundo le están con la piedrita pómez o lo que sea raspando el callo y además alguna vez también aquí en el programa habíamos aprendido que se debe hacer con la piedra pómez con el pie seco, ¿eso es verdad o no? Entonces denos por favor todos esos elementos, todos esos consejos para no llegar a un callo que se vuelve tan difícil de quitar. Bueno, vamos a hablar primero de síntomas, ¿cierto? ¿Qué siente la persona antes de que salga el callo? ¿Sí? ¿Qué siente la persona que experimenta? Antes de sentir cualquier dolor la persona experimenta cansancio. La persona llega a su casa y se quita los zapatos y siente que la vida le vuelve al cuerpo, ¿cierto? Ahí nos está hablando de las primeras fases de la metatarsalgia, cuando apenas estás empezando a hacer las deformidades en un huesito. Luego viene una fase inflamatoria en la que ya hay dolor en el metatarso y luego empiezan los deditos a forcerse. Cuando se tuerce, se levanta, se forman dedos en martillo, se empieza a sobrecargar el área plantar y es cuando empieza a aparecer el callito. ¿Qué podemos hacer desde la prevención? Estar muy acusiosos con los síntomas de cansancio y dolor y apenas que veamos que el callito se está formando hay que consultar al respecto para modificar aquellos factores que te están llevando a que el callo se presente. ¿Listo? De otra parte, la piedra Pómez y las limas, sí y no. Digamos, a mí no me gusta ser absoluto de decir eso es malo o eso es bueno. Es usarlo hasta donde se pueda, pero cuando ya no nos marque una mejoría verdadera, es mejor consultar. Para orientarnos en el aspecto, los callos no son una figurita que sale de la piel hacia afuera. Digamos, ellos en tres dimensiones tienen una parte que tú ves afuera, pero tienen una parte que ves hacia adentro. Cuando limas, lima la que está hacia afuera, pero queda la que está hacia adentro. ¿Qué mejoran los síntomas? Pues claro, si yo tengo una piedra y me dejan media piedra, posiblemente me sienta mejor, ¿cierto? Pero más adelante va a volver a salir. Entonces la idea es hacer un retiro, que nosotros lo hacemos con una especie de alicate que tenemos, un cortacutículas especial, para retirar ese callo sin dolor, no hay sangrado. Ah, eso sí, es que nos tiene aquí como preocupados. Es que cortar un callo es como cortar una uñita. Eso, cuéntelo con cariñito, doctor. Cortar un callo es como cortar una uñita, básicamente, si es un callo normal, si no hay infección. Cuando hay infección, muchas veces toca poner un poquito de anestesia, porque ya es muy profundo, ya toca fibras muy profundas en el pie y créanme que es tortura inquisición, ¿sí? Entonces ahí mejor hacer el cariñito a la persona, ponerle poquito de anestesia y retirar ese callito. Y la persona se va caminando para su casa, no tiene incapacidad, no necesita, no, nada, nada raro. Son cosas muy poco invasivas, pero que te dan un resultado casi que al instante y es lo maravilloso de la podiatría. Estamos parigüeleando con voz y nuestra línea telefónica es 268-6033. Nos vamos para Boston a hablar con Mónica Acevedo. Mónica, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes, aquí parigüeleando con ustedes. Eso, qué bien. Adelante, Mónica. Mira, quiero, no sé si se sabe del tema, pero quiero saber las uñas de los dedos gordos del pie, por qué se van como encocando. A medida que pasa el tiempo, ya se van como encocando, si eso tiene alguna solución. O no sé, no son enterradas, pero sí se van como encocando encocando en las punticas. Y que hay de bueno como para la resequedad en los pies, porque he tratado con varias cremas, con yogures, con mascarillas caseras y no los pies siempre los tengo muy resecos. Y muchas gracias. A ti, Mónica, por parigüelear con nosotros, doctor. Mónica, muy buenas tardes, desde Medellín. Mónica, te cuento algo. Son preguntas muy pertinentes, como todas las que han hecho, pero en esta especialmente me voy a detener un poquito más. Por qué es que la uña del dedo gordo del pie es la uña que más se enferma del pie. Porque resulta que, aparte de que es la más grande, muchas veces es la que está más adelante. La causa por la que se puede estar encocando una uña, básicamente es porque puede estar sometido a una presión para la que no está diseñada. Entonces, un paréntesis. Eso quiere decir, entonces, no se debería encocar. O sea, lo natural no es que se encoque. Si está sucediendo algo, sí se está encocando. Primera conclusión y avance. Desde ese punto de vista, hay que revisarlos. Hay enfermedades que te hacen encocar las uñas y no solamente las uñas de los pies, sino las uñas de las manos, que son las enfermedades pulmonares, cuando son crónicas, el Epoch, ¿cierto? Nosotros conocemos como las uñas en vidrio de reloj. La uña, que es una placa, se vuelve como el vidrio de un reloj antiguo, así convexo, ¿cierto? La uña normalmente es una placa aplanada con una leve curvita en las partes laterales, pero por efecto de presión, como por ejemplo la presión que puede ejercer un zapato de la talla inferior a la tuya, se puede empezar a torcer más de la cuenta. O al apretarse más de lo que se debe, se queda sin sangre. Recordemos que la uña no se nutre directamente de la sangre, sino de lo que llega por invivisión, que ella está ahí metida en su lecho, está así acopladita. Pero cuando yo estoy con un zapato con una talla menor, yo tuerzo esa uña, la uña se levanta, se despega de su lecho, empieza a perder nutrición y empieza a perder vida. Entonces, el cuerpo al censar que no hay vida en esa uña, manda una uña nueva y manda otra uña nueva y la uña se va encocando, como dice ella, se va encocando. Nosotros lo conocemos como uñas en Teja de Provenza, que son unas uñas que ya no son una plaquita plana, sino que ya se ven como así. Y no es lo ideal que la uña se vea así. Listo. En cuanto a la pregunta que me decía ella de la resequedad, le recomiendo mucho las cremas a base de urea, son las mejores. Y hay muchas marcas en el mercado, usted va a una farmacia y pregunta por una crema a base de urea y le va a ir muy bien con esa resequedad en los pies. ¿Urea es el componente básico? Sí, a base de urea al 10%. Entonces, perdón que seamos reiterativos, pero usted sabe que están tomando nota. Entonces, una crema a base de urea al 10%. Exactamente. Máximo al 20% porque hay unas concentraciones más altas que son ya para tumbar callos, para tumbar uñas, etcétera, etcétera. Entonces, ya no son tan convenientes para uso diario. Pero las que están entre el 10% y el 20% sí se pueden utilizar tranquilamente. Otra cosa, otra causa de resequedad es el uso de sandalias. Porque las sandalias hacen que el pie que todo el tiempo está sudando se reseque. Doctor, pero un momentito. Entonces, al aplicarnos esas cremas a base de urea, primero que todo, ¿no sirven como el aceite de coco, otro tipo de aceite, las cremas? ¿Y cuándo se aplica? ¿Se aplica por la mañana o se aplica por la noche? ¿Hay que dejarlo? ¿Hay que ponerse una media? ¿Cómo se debe aplicar? Muy válida la pregunta y la aclaración. Es muy diferente a los aceites. Las cremas a base de urea se utilizan en la noche. Básicamente son esfoliantes que te va a quitar la capa más reseca y te va a dejar la capa más viva del pie, ¿cierto? De la piel, pues del pie. Y te va a ayudar muchísimo, de paso, a evitar el uso de talco, que también es un resecante, que no se deben utilizar, me va a caer una marca encima, muy famosa. Los talcos no son muy convenientes, entre otras cosas, porque se meten en las uñas y le van quitando vida a las uñas también, ¿sí? Y porque la causa, aparte de que es la sudoración excesiva, es la causa principal del mal olor que hablábamos ahorita. Es la sudoración, también es la descamación excesiva de esa piel. Y por eso, pues, hay otras medidas que más adelante creo que vamos a hablar de cómo prevenir ese mal olor en los pies. Bueno, pero hay mucho para hablar ahorita, mucha tela por cortar, pero para que finalicemos con este tema de la crema base de urea. Entonces, a ver, nos vamos para una droguería, es una crema que hidratante, es una crema de qué características y se utiliza todos los días. Se conoce como crema humectante para pies y se piden que sea base de urea. Se debe utilizar diario, se debe utilizar en la noche, ya al momento de acostarse. De tal manera que ya actúe durante toda la noche y al día siguiente usted se levanta, se pega a su bañito y se quitó la urea de encima. No es tan recomendable usarla en el día porque el pie va a estar sudando y básicamente se va a perder el efecto de ella. Bueno, nos vamos a quedar como con varias cosas empezadas. Nos tiene aquí como bien pendientes porque queremos saber cuál es el calzado que nos debemos poner o cómo lo podemos escoger. Y ahora también, entonces, cómo no tener los pies tan resecos, no debemos usar polvos, entonces, ¿qué debemos usar? Quédense pendientes aquí con Pari Beleando con vos. Nos ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pari Beleando con vos. Y seguimos Pari Beleando con vos. Y ustedes no saben todo lo que ha ocasionado este piecito aquí en el set. Que entonces, que si vamos a hablar de los zapatos, que entonces que vamos a hablar del talco, que no podemos quedar debiendo estos temas. Natalia, ¿está bien? Enseguida vamos a continuar con esos temas. Compromiso que no los vamos a dejar ahí pendientes, pero vamos a recibir llamadas, ¿le parece? Claro que sí. Es más, ni siquiera le recordé que tenemos una línea telefónica 268-6033 para que Pari Beleen con nosotros y con Mario Mercado, el expodiatra de la Universidad de Antioquia. Vamos retomando el camino aquí en Pari Beleando con vos. Y en ese momento nos llama desde Pedregal. Diana Marín, muy buenas tardes. Pari Beleando con vos. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido, Diana? Bien, usted. Muy bien, muchas gracias. Aquí aprendiendo muchísimo. Y le cuento que tomando nota, porque definitivamente nuestras prácticas como que no son las mejores. Y las uñas, ¿qué tal están según lo que ha escuchado? Pues bien, que tenía una duda para el doctor. Lo que pasa es que mi hermano lleva como un poco más de dos años con hongos en las uñas de los pies. Entonces quería saber si se ha echado pues como esas marcas comerciales y todo. Y no ha podido como quitarse esos hongos. Ya le está pasando como a las otras uñitas. Entonces quería saber de pronto que el doctor nos diera como un envidio. ¿Qué podemos hacer con eso? Perfecto, Diana. Muchas gracias. Y ya nos van a responder. Doctor, yo quiero aprovechar. Entonces esos hongos son los, yo siempre los quise decir en televisión, ¿onicomicosis es eso? ¿Es eso? ¿Casi que no lo digo? ¿O no son esos? ¿Cuáles son los hongos? Bueno, mira, vamos a aclarar algo con nuestra televidente. Otra causa frecuente son las enfermedades de las uñas, ¿cierto? El 99% de los hongos no son hongos. Ah. ¿Sí? ¿Qué es que son? ¿Qué pasa? Que cuando hacemos el estudio de hongos, encontramos que hay un hongo ahí. Pero resulta que la uña se enfermó antes de que el hongo llegara. El hongo simplemente llegó a una casa calientica, húmeda, con comida y desocupada. Entonces llegó, vivió ahí y generó otro tipo de problemas. Pero básicamente lo que pasó primero es que por alguna causa la uñita debió despegarse de su lecho. Y eso empieza a generar alta descamación y a dejar un detritus celular ahí guardado. ¿Por qué? Que se fermenta un detritus celular que es como, a ver, nuestra piel todo el tiempo está botando escamitas, pero se van volando. Pero en los pies se van quedando ahí pegaditas. Entonces se van juntando y se van acumulando allá en las esquinitas de los pies y genera mal olor también. ¿Sí? Pero bueno, en cuanto a las uñitas del hermanito del evidente, muy posiblemente si lo estudiamos aparezca un honguito, pero entendamos al hongo como un oportunista. Como alguien que llegó a vivir de chévere en una casa desocupada y llena de comida. Pero la causa de esas lesiones en las uñas que llaman hongos es lo que hay que empezar a descartar. La mayoría son psoriasis de las uñas u otras son lesiones que se presentan por exceso de presión en la uña. Entonces lo primero que hay que revisar es si el hermanito tiene la talla correcta de zapato. ¿Cierto? Y ahorita vamos a hablar de cómo escoger el zapato con la talla correcta. Lo segundo es qué otros hábitos tiene el hermano donde mantienen los pies metidos. Porque hay veces, hay situaciones en las que la tierra, el polvo se empieza a meter ahí entre la uña y el lecho y empieza a hacer daño también. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo? Que deje de usar, y me van a caer otra vez las marcas comerciales encima, van a decir este daña negocios. Esas marcas que hablan de onicomicosis, que la pasan a medio día con el almuerzo. No, la idea es que no son marcas muy recomendadas desde el punto de vista que no van a aportar lo suficiente al tratamiento. El tratamiento de una uñita que se está dañando, que se le ve como un honguito, es cortarla hasta donde más se pueda y mantenerle un proceso de limado, no solamente a la uña, sino al lecho de la uña. Mira, si me ayudas, por favor, aquí, hagámoslo un acercamiento al dedo gordo que tiene una uñita. Y cuando yo digo que recortar es recortar la uña hasta donde se vea que la uña tiene vitalidad nuevamente. Lo que le dicen a uno, como cerquita la madre, perdónen que sea tan coloquial, pero usted sabe que los televidentes ya reconocen ciertas partes. Pero tampoco cortar la madre, tampoco, porque no se vea sangre, pero sí cortar lo más que se pueda, desenterrar la uñita de donde está y empezar a hacer un proceso de limado del lecho, del borde ungueal, y de toda esta parte de la uña y todas las noches hacer ese proceso de limado y aplicar cualquier cremita humectante que haga que la uñita se pegue nuevamente. ¿Cuál es la crema humectante para pie más sencilla que hay? La usamos en muchas cosas en la vida. La vaselina. La vaselina. La vaselina. Ustedes con vaselina se defienden en muchas cosas, ¿sí? Barata, buena y bonita, poco tóxica y tiene que haber una evolución. Si aún así vemos que el proceso no tiene la respuesta que queremos, pues lo esperamos en la consulta con mucho gusto y le resolvemos cualquier duda. E inclusive le podemos hacer el pedicure médico con el que le empezamos el tratamiento y ya a él le enseñamos a manejar sus uñitas y dentro de un tiempo la cosa se va a ver muy distinta. O sea que usted nos está dando una clave. Uno, mantener las uñas muy limpias y también muy limadas, muy corticas más bien. Lo que decíamos, esas uñas de gavilán, esas garras no deben existir porque entonces se va a acumular más la mugre, más el sudor, más el olor, más lo que llamamos la pecueca. Bueno, pero usted nos ha hablado muchísimo acá de la importancia del calzado y yo no quiero que se acabe el programa sin que antes nos explique qué es lo que debemos hacer. Porque uno va a un almacén y uno empieza como a meterle el dedito, si va con los niños chiquitos. Si es bonito, si le luce bien, si lo combina. Pero no las recomendaciones de uso. Ese es el patrón. Y para las mujeres también que a veces nos ponemos zapatos muy, muy, pues no son anchitos, no son anchitos, son estrechos en la punta, entonces nos van deformando. Entonces díganos cuál es el calzado que debemos usar para no deformar el pie. Mira, aquí vamos como el cuento de Jaimito, depende, ¿cierto? Hay que contextualizar en cada paciente cuáles son sus hábitos, cuál es su ocupación, si la persona trabaja sentada todo el día o si trabaja de pie todo el día, si son los zapatos para la cena con el gobernador o son los zapatos para trabajar todo el día en el almacén o para atender la consulta médica o para estar en el quirófano. Por ejemplo, nuestras televidentes, muchas son personas mayores, personas que pasan los 50 años y muchas de ellas se van por la mañana a actividades de gimnasia, a hacer vueltas y en la tarde están en sus casas. De pronto, después de hacer oficio, viendo periguales con vos. Y no solo eso, con la edad, con la edad, si nos muestras el pie así del lado de los huesitos. ¿Cuál de todos? El entero, el entero, el entero. ¿El de los huesitos? Sí, no, el otro. Espera un momentico, yo me desenredo aquí. Muéstralo del lado de los huesitos, así, de este lado. Si vemos, aquí hay una capita que se ve como cafecita, eso es una grasa especial que nosotros tenemos ahí. Con eso venimos de fábrica. Pero como con la edad las cosas van cambiando, esa grasita se va atrofiando. Y los huesitos están más expuestos a las zonas de presión. Por eso, las señoras mayores de edad pueden empezar a tener áreas de sobrecarga o pueden tener úlceras con mayor frecuencia. Porque los huesitos están ya más cerca a la piel y se van a generar esos problemas, junto a que anteriormente los zapatos no se cambiaban todo el tiempo, sino que se reencauchaban. Y entonces nuestras ancianitas, muchas de ellas, usaron zapatos de una talla muchísimo menor a la real y generaron metatarsalcias con dedos torcidos, etcétera, etcétera. En cuanto al tipo de calzado, depende del tipo de pie. Entonces vamos a poner este huesito aquí y vamos a hacerle un enfoque a un potencial de los diferentes tipos de pie, ¿cierto? Como lo podemos ver ahí, hay pies que son planos, hay pies que son digamos normales, el plano sería este, que vemos que no cabe nada aquí debajo. Vemos este donde se puede ver que hay una curvita ahí en el pie. El puente que le llamamos. El puente que llamamos, que es algo normal, el arco plantar longitudinal. Y tenemos este que básicamente vemos el arco y vemos hasta el otro lado del arco, que se llama un pie cabo, ¿cierto? Según el tipo de pie que tú tengas, ya te puedes imaginar el tipo de zapato que vas a necesitar, con más arco o con menos arco plantar. ¿Dónde se ve el arco plantar? Me perdonan, voy a tomar este zapato que está por aquí. ¿Me puedes ayudar con el zapato? Por supuesto. Entonces miren este zapato, que aquí tiene un realce que se le va formando, ¿cierto? Hay algunos que se ven totalmente planos. O sea, para un pie más plano. Hay unos que se ven con un arco y hay otros que se ven el super, hiper, mega arco. Entonces, permíteme un momentico a ver si le estamos entendiendo. Si yo tengo el arco muy pronunciado, debo buscar un zapato también con un arco más pronunciado. Si mis pies son planos absolutamente, entonces la suela del zapato, pues esta línea blanca debería ser también plana del todo. Eso es lo que le estamos entendiendo. A grosso modo, esa es la forma sencilla de explicarlo, porque eso tiene un fundamento científico un poquito más complejo. Ah, pero... Pero expliquemos lo sencillo. A buena mesa. Exactamente. Ahora, lo primero que uno tiene que saber cuando escoge su zapato es la talla correcta del zapato. ¿Qué me encuentro yo en mi consulta? 90% de las personas usan una talla menos en el calzado. O sea, yo me pongo feliz cuando encuentro que la persona llega con la talla correcta, porque son muy poquitos. Ese día juego chance. ¿La correcta es la que corresponde o debe ser un poquito más grande? Es la que corresponde, es la que corresponde, pero se percibe como un poquito más grande que el pie. Doctor, yo lo voy a tener que interrumpir un momentico porque tenemos un compromiso con nuestros mensajes institucionales. Pero esto me lo están pasando muy rápido. El gran problema es que vamos a comprar zapatos y en realidad no tenemos asesoría. Entonces necesitamos saber más sobre la podiatría con el doctor Mario Mercado. Estamos Parigüeleando con Voz y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con Voz. Y seguimos Parigüeleando con Voz. Y hoy Parigüeleamos de salud sobre las enfermedades derivadas de las malas posiciones al caminar. Lo hacemos con un podiatra. Él es el doctor Mario Mercado. Entonces ya saben, podiatra de la Universidad de Antioquia. Y antes de que saliera la moda, los mensajes institucionales, rápidamente les cuento. Todas esas lesiones y todas esas enfermedades, los dolores y muchas de las lesiones que tenemos relacionadas con los pies, nos explicaba nuestro invitado, están relacionadas con la selección de los zapatos. Entonces ya saben, en unos minuticos vamos a continuar con este tema, porque en este momento tenemos llamada por la línea 268-6033 desde Bello. Marcela Cardona, muy buenas tardes, Parigüeleando con Voz. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo le ha ido Marcela? ¿Cómo ha estado? Muy bendecida por el señor. Eso nos alegría mucho. De verdad, qué rico que nos contagie con esa buena energía y con esa motivación. Cuéntenos qué quiere saber hoy. Bueno, la preguntita es para el doctor, pues Mario. Era así resumidamente, alrededor de unos 7-8 meses estoy padeciendo un dolor y mucho cansancio en la planta del pie, pero en especial en los talones. O sea, el dolor se me quedó en los talones. A mí ya me hicieron radiografías, salió pues súper bien la planta del pie. Y yo lo que hago es que me hago agua fría, agua caliente y alzo mucho las piernas y he mejorado, pero sigo con el dolor y el cansancio ese en los talones. O sea, es mucha presión. También cambié el calzado por un calzado blando. Pero no, eso es un cansancio y un dolor en los talones siempre que yo camino o hago mis deberes y realmente yo ya no sé qué más como yo hacerme. Y realmente no tomo medicina para eso ni nada. Perfecto, Marcela, muchas gracias. Entonces ya le van a responder. Un abrazo muy fuerte para usted y para los televidentes de Becho. Hola, Marcela, muy buenas tardes. Y no tomes medicinas que para este caso no te van a servir mucho tampoco. ¿Qué te puedo decir del dolor de tus talones? Entonces, son muchas las estructuras que están relacionadas con el talón. Por ahí pasan tendoncitos, ahí están varias estructuras como la fascia plantar y hay una grasa muy especializada en el talón, ¿cierto? De otra parte, entendiendo la evolución que tiene, que es muy corta para un problema de pie, son siete meses, todavía no creo que le vaya a aparecer nada en la parte ósea. El daño en este momento es un daño funcional, ¿cierto? ¿Qué hay que estudiar en ella? Hay que estudiar el tipo de apoyo plantar. Porque una cosa es la forma del pie en estático, como lo vimos ahorita, y otra cosa es cómo funciona el pie cuando ya la persona camina, ¿cierto? Otros factores que pueden estar afectando es su estado físico, si tiene o no tiene sobrepeso. No necesariamente hay que estar gordito para que uno le duera los talones, pero sí es más frecuente que le dé a los gorditos. Si su pie es tipo pronador, si su pie es tipo supinador, que es otra clasificación que tenemos ya funcional de los pies, la receta es diferente, ¿listo? ¿Qué les recomiendo? Por ahora empezar con ejercicios de estiramiento, de estirarse muy bien los deditos, de estirarse muy bien los tobillos, de estirar la planta del pie, de hacer ejercicios como estos que se hacen pisando un rodillito, una pelotica, que te ayuden a relajar un poco esa área del pie. Ejercicios como los que es agarrar cositas con los dedos de los pies. Como una toalla. Hasta alcanzancia, una toalla, un lapicerito, agarrarlo y soltarlo, para que le ayuden a drenar un poco esa inflamación que se concentra ahí y a estabilizar unos musculitos que se llaman los músculos intrínsecos del pie. ¿Cómo así que intrínseco? Es que nosotros en el pie tenemos unos músculos que vienen actuando desde la pantorrilla y sus tendones llegan al pie, y tenemos otros que nacen en el pie y funcionan en el mismo pie, que son estabilizadores, que con el uso crónico de zapatos, que ¿desde cuándo usamos todos los zapatos? Desde un año más o menos. Desde que estamos chiquiticos. Se pueden ir atrofiando. No le pasa a todo mundo, obviamente, pero hay personas más propensas a eso. Entonces, hay que entrenar esos musculitos y se entrenan básicamente con ese ejercicio de agarre, de agarre con los deditos. Y eso te va a generar un alivio muy grande de tu problema. Y, de todas maneras, le recomendamos la consulta con podiatría para evaluar otras causas potenciales, desde las tendinitis, desde la sinovitis, el síndrome del seno del tarso, el túnel del tarso y otra cantidad de cosas que se pueden presentar. Y otra cantidad de cosas que creo que se nos van a quedar planteadas para otro programa. Yo creo que sí, doctor, y se nos está acabando el tiempo y no terminamos de saber todo lo que tiene que ver con el calzado. Por ejemplo, un zapato como el mío. Entonces, ¿esto es un tacón? Esto es un tacón. A ver, ¿permitido o no permitido? Depende, como Jaimito, ¿cierto? Depende, depende. Todo depende del contexto de la persona. Si tú usas un tacón como ese para estar aquí en el programa, sentada una hora, hora y media, no pasa nada. Si vas a ir a una fiesta con tu tacón, no pasa nada. Pero si todos los días tienes el mismo tacón para ir a trabajar en una labor en la que tienes que estar caminando por la empresa, por tu trabajo todo el día, créeme que tus pies te van a reclamar. Te van a reclamar. ¿Por qué razón? Por algo muy sencillo. ¿Le podemos enfocar el pie un momento a nuestra presentadora? A ver, Natalia, aprovecha que está arregladito. Eso, aprovechemos. ¿Qué pasa con el piecito? Cuando tenemos un tacón, eso, así apoyadito, cuando tenemos un tacón de más de 4 centímetros, estamos transfiriendo la función de carga que el talón tiene, la estamos transfiriendo hacia el antepie, que no tiene una función de carga, sino de impulso, porque es una palanca que nos sirve para impulsarnos hacia el frente cuando caminamos. O sea, es una estructura que no soporta presión. ¿Sí? Entonces, vamos a sobrecargar ese metatarso. O sea, ¿cuáles son los zapatos recomendados? Lo ideal es que el zapato sea planito, o plano no, pues que sea un zapato llano, o que tenga máximo 4 centímetros de tacón para el trabajo diario. Para el trabajo más exigente, menos tacón. Listo. Esa carga es muy diferente allí. Doctor Mercado, se nos ha acabado el programa, pero por favor, dígales un número telefónico, un número de contacto, para que los televidentes puedan de pronto llamarlo, ubicarlo. Nuestro teléfono en la clínica Prado, Ciudad del Río, el consultorio es el consultorio 1513, el teléfono es 350-688-5243, o hay un fijo también, no lo recuerdo en este momento. Ahí lo están. Aquí no lo están poniendo. El número fijo es el 366-6464-75. Exactamente, ese es nuestro número fijo. Ahí nos encuentran de lunes a sábado, y con mucho gusto los vamos a atender, y les vamos a aclarar todas las dudas que tengan sobre sus pies, con una excelente atención, porque es lo que priorizamos sobre las personas, es que se sientan cómodas con lo que les vamos a decir, y no entrar a chocar, porque hay gente que no le gusta que le quiten los tacones, para que saberlos dosificar. Podiatra Mario Mercado, muchísimas gracias por pari-welear con nosotros. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Y recuerden, cuando les digan, ustedes qué ven, ustedes dicen, yo veo Telemedellín. Entonces, quédense con nuestra programación. Hasta mañana. Chao, chao.